¡Hey! ¿Qué tal amigos de Passion2Wheels? ¿Cómo están? Bueno, miren esta belleza de accesorio que me llegó y estos son los protectores de motor de la marca Warp 9 Racing Hace rato estaba esperando este producto, por fin me ha llegado Vamos a hacer el unboxing y aparte vamos a hacer la instalación en la de R650 Hace mucho tiempo he estado buscando este tipo de protección para la moto porque acá en el mercado colombiano no se encuentra uno puede encontrar lo que es la parrilla, la pechera, ese tipo de accesorios pero esto que es tan especial para protección de tapa clutch que la tapa del motor no lo había encontrado acá, lo llevaba viendo hace mucho tiempo Por fin lo tenemos en nuestro poder y vamos a hacer el unboxing entonces Viene en una caja bastante decente con la marca Warp 9 Racing que es una marca de Estados Unidos especializada en hacer accesorios para este tipo de motos super motos y otras motos eléctricas también que he visto Lado izquierdo, lado derecho Miren estos bujecitos en aluminio que tenemos por acá Aquí podemos ver que es un accesorio de un buen grosor, más o menos de 2 a 3 milímetros de grosor Aquí vemos el logo de la marca Warp 9 Si bien algo que había analizado era que el protector del filtro de aceite viene pegado acá de pronto no me gustaba ese detalle tanto pero ya viendo la tapa del motor entendemos el porqué de esa razón Seguramente saldría mucho más costoso fabricar esta pieza completamente sola Viene con toda la tornillería y la vamos a reemplazar por la original Aquí dice que estos son los 3 del filtro de aceite, vienen los 3 separados y por acá están los otros que son del motor Y adicional viene con esta cintica Esto es como un adhesivo para que me imagino yo, la verdad no sé porque no he encontrado instrucciones Me imagino que esto va por acá adentro para que no se pelee la tapa del motor La verdad no sé, vamos a ver dónde la pego Un problema muy recurrente que hay en este motor es que miren esto como está de feo Miren esto como se pela Y se pela debido a que utilizamos la bota o cuando vamos parado nos apoyamos mucho en esta parte del motor Pegamos la bota y siempre hay una fricción un movimiento de arriba hacia abajo o de izquierda a derecha Entonces para que lo tengan presente por eso pelamos esto acá y pelamos esta parte de acá Este protector en este caso sería para proteger toda esta zona Yo creo que aquí deberíamos quitar este trompito del freno trasero y de pronto bajar un poquito la palanca Yo aquí veo que tengo 3 tornillos que debo quitar acá 1, 2 y 3 con este de acá Lo que voy a hacer es marcar los tornillos a donde están ajustados Primeramente para así saber dónde voy a ajustar los demás Pues miren que ahí lo marqué con un leaky paper Vamos a quitar este trompo del freno trasero para poder ingresar con el protector ahí Entonces aquí ya lo desajustamos Lo voy a quitar manual Sale fácilmente de ahí Vamos a quitar los 3 tornillos que necesitamos Entonces aquí quitamos el primero Quitamos el segundo El motor está completamente frío Entonces no vamos a tener ningún inconveniente Y 3 con este tornillo de acá Aquí ya tenemos los 3 tornillos que acabamos de quitar Esos mismos los vamos a reemplazar por estos 3 Que son un poquito más largos para ocupar el espacio del protector de motor Vamos a quitar aquí los 3 tornillos de la tapa filtro de aceite Yo creo que vale más la protección que le podemos brindar a nuestra moto Que en este caso la demora que nos pueda llevar a hacer la instalación de esta Yo creo que algo de lo más complicado de esta instalación es esto Porque de pronto empotrarlo acá va a ser un poco complicado Pero miren que él queda incrustado completamente Asimismo vamos a hacer la instalación acá Pues nuevamente Vamos a abrir el espacio acá Y ya ponemos esta tapa así Para que nos ingrese bien Listo Cada uno en su posición original Y aquí va el primer tornillo Aquí va el más larguito Lo ponemos aquí Listo Ya lo colocamos manualmente Y para mayor seguridad Voy a ajustarlo manualmente En estos momentos no tengo una copa 8 Que sea lo suficientemente Voy a ajustar aquí manualmente Para no sobrepasarme Listo Ya voy a instalar nuevamente este trompo de freno Vamos a colocar nuevamente aquí lo que es el trompo Lo incrustamos acá Vamos aquí a ajustar Y ahí quedó ajustado el trompo de freno La tapa filtro de aceite Hay que bajarla Incrustarla aquí Para cerrarlo muy bien Y miren como queda Ahora pasamos a hacer la instalación Del protector de este lado Que sería este No es tan sencillo Porque miren Que no nos da para colocar Con la palanca de cambios Bajar la palanca de cambios La voy a marcar Para que quede instalada En la misma posición Bueno si pueden ver Ya aquí miren que saqué el tornillito De la palanca de cambios Ahí lo sacamos Vamos a ver si la palanca sale fácilmente Porque si no sale Nos toca abrirla un poquito acá Para que salga Miren que ahí la sacamos Limpiar esta zona Pues ya que le vamos a colocar esta protección Pues marco los 6 tornillos Aquí paper acá 2, 3, 4 Y el último que está por acá bien adentro 5 Y 6 tornillos de acá 3, 4, 5 Y 6 tornillos 1, 2, 3, 4, 5, 6 tornillos Este de acá también lo debemos quitar 7 tornillos hemos quitado ahí Vamos a montar el protector de acá encrustado Vamos a utilizar los respectivos tornillos Que vienen incluidos 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7 tornillos Vamos a empezar a ajustar A colocar todos los tornillos Vamos a ajustar manualmente Un copa 8 Para mayor seguro No me voy a pasar con el taladro de impacto Porque de pronto nos pasamos de torpe Y este es el valor de los protectores Más el envío desde Estados Unidos Y aquí vamos a terminar de ajustar la palanca de cambios Recuerden Llave 10 milímetros Ahí la dejamos en la misma posición en la que estaba Ahí dejamos la palanca ya de cambios instalada En la misma posición Y bueno ya por acá dejamos instalado el protector de motor Warp 9 Este es el lado izquierdo Miren como queda de brutal Puede que bote un poquito de aceite por debajo Porque quitamos 7 tornillos Entonces es totalmente normal Que pronto se desajuste un poco y salga aceite Entonces Limpiamos muy bien la zona Ajustamos los tornillos Para que no empiece a botar aceite Y Limpiamos el aceite que esté por ahí Y chequeamos de que no haya Ninguna fuga de aceite en los tornillos Listo Chequeen muy bien porque es muy importante Ya dejamos esto limpio Ahora vamos a ensayar Y así ha quedado instalado el protector de motor Vean ya como está Salimos a ensayar la moto A ver que tal Chequeando de que no haya ninguna fuga En los tornillos Recuerden que son 7 tornillos Entonces hay que revisar de que ninguno tenga fuga Porque a la hora de la instalación Como quitamos todos esos tornillos Sale aceite Entonces para que lo tengan presente Que no les vaya a dar susto Hay que ajustar muy bien También ayuda mucho con el calor que emana el motor Que ustedes saben que esta moto calienta bastante Y ayuda a reducir un poco Esa sensación de calor Y ya por aquí podemos ver que aquí está Protegiendo lo que es La tapa del filtro de aceite Y protegemos toda esta parte del motor Recuerden que a la hora de utilizar botas Esta parte de acá En la DR la raspamos muy feo Entonces miren como queda ahí Como les parece a ustedes ahí parceros Se ve brutal Ya hicimos la instalación de la protección de motor Para la DR650 Entonces vean como queda Miren que aquí a la hora de frenar O de mover los pies O de pararnos en la moto Vamos a proteger toda esta zona Que para eso es la protección Ahí les cae el video Para que ustedes también puedan instalar este accesorio fácilmente Ya les voy a mostrar el lado de acá Y en este lado miren que aquí queda ya la protección Entonces a la hora de meter los cambios Subirlos y bajarlos Esta zona va a quedar protegida También hay que tener presente Que la palanca de cambios al subir y bajar También estaba rayando esta tapa de acá Y aparte en una caída El motor no queda tan expuesto Y los golpes van a ser directamente Sobre estos plásticos Espero les haya gustado este video Haciendo la instalación del protector de motor Warp 9 Racing en la DR650 Es un proceso que lo pueden hacer en casa Con este video van a poder hacer la instalación Todo bien